Mi nombre es John Clayder Mora y soy el líder del emprendimiento Autotapicería Express. Manejamos acá tres áreas fundamentales. La principal es la tapicería y reconstrucción de muebles. Trabajamos con muebles, con salas, comedores y tapicerías de autos. Otra área fundamental también es la reconstrucción y reparación de muebles para el hogar, en madera, pintura, en poliuretano, en poliéster, en laca y hasta en el mismo vinilo. Trabajamos también con lavados al vapor, lavados de alfombras, lavados de salas, comedores, techos de autos, tapetes, persianas y mucho más. Nos pueden contactar al número 316-477-2644. También nos pueden conseguir en redes sociales como Autotapicería Express Arauca, en Facebook. Muchas gracias, te esperamos.